Con la beca Talentos que Trascienden en la Ciencia y la Tecnología, se incentiva a personas que participarán en alguna actividad científica o tecnológica, ya sea a nivel nacional o internacional. Ganamos una acreditación a Chile, donde vamos a exponer en una exposición a nivel internacional nuestro proyecto. Realmente el ganar este premio me hizo darme cuenta que en un futuro puedo llegar a dedicarme a esta parte y ser un investigador. Seguiremos impulsando al talento local para que cumpla sus sueños y siga reafirmando que Aguascalientes es el gigante de México.